Hola, yo soy Maca. El día de hoy te voy a enseñar qué es PayPal en México, para qué sirve, cómo funciona y cómo usar esta forma de pago digital sin arriesgar los datos de tu tarjeta de crédito o débito, para aprovechar todos los beneficios que tiene para ti. Actualmente podemos comprar productos y servicios por Internet, lo que nos facilita la vida al no tener que salir de casa, además de ser una gran opción rápida y segura. PayPal es una plataforma que permite realizar transacciones de comercio electrónico sin necesidad de compartir los datos de tu tarjeta de crédito o débito con el vendedor o proveedor de servicios. Lo anterior representa un factor adicional para la seguridad de este tipo de operaciones. Primero debes inscribirte con un correo electrónico y después ingresar todos los datos de tu plástico. PayPal guarda la información de forma muy segura, de esta manera ningún extraño tendrá acceso a tu información. Una vez verificada tu cuenta, al momento de seleccionar PayPal como tu medio de pago en alguna página web, solo tendrás que iniciar sesión en la plataforma y confirmar tu pedido. PayPal hace el pago al vendedor y realiza el cargo a tus medios de pago. Adicionalmente PayPal actúa como un árbitro en caso de que el vendedor no cumpla con el envío o los productos o el servicio o en caso de que existan errores en los cargos realizados. ¿Para qué sirve PayPal? Te registras rápidamente y de manera sencilla. Tú eliges con qué tarjeta vas a pagar en cada compra. Tarjetas de crédito, de débito, de visa, Mastercard, American Express, entre otras. Pagas solo con tu usuario y contraseña, sin necesidad de compartir tus datos o tus tarjetas, minimizando la posibilidad de un fraude. Existen miles de tiendas alrededor del mundo que ya aceptan PayPal. Tienes un seguro de comprador por si no llega la mercancía o no es lo que pediste. ¿Cómo crear una cuenta de PayPal? Crear una cuenta de PayPal es muy sencillo. Solo tienes que entrar a la página web de PayPal y elegir crear una cuenta. Después tendrás que registrarte en PayPal, rellenar el formulario, aceptar los términos de uso y hacer clic en aceptar y crear cuenta para poder continuar. ¡Y listo! Tenemos nuestra cuenta lista para vincular y poder realizar pagos. Elige el método de pago. A continuación te aparecerá la opción de pagar con la tarjeta que más te convenga. Una vez elegido nuestro método de pago, llena todos los datos que PayPal nos pide. Ya sea para asociar tu cuenta bancaria o una tarjeta de crédito debido que ya tengas. Esta será la única vez que tengamos que introducir nuestros datos de PayPal. Y así podremos comprar por internet sin revelar nuestros datos, simplemente accediendo a nuestra cuenta de PayPal. Pero, ¿Paypal es seguro? Las transacciones de compras que se realizan en PayPal viajan encriptadas y no se comparten los datos de los medios del pago del comprador. Además, si no recibes el producto en tiempo y forma o no coincide con las características detalladas por el vendedor, cuentas con protección al comprador, que te reembolsa el dinero del producto más los gastos de envío. Debes saber que PayPal ha implementado recientemente un sistema denominado OneTouch, con el cual los compradores podrán hacer compras en línea, con un solo clic y con el mismo nivel de protección de su información personal. Ahora ya estás listo para utilizar un nuevo método de pago, súper seguro y confiable. Compra todo lo que necesitas sin miedo a que otros puedan obtener tu información personal. Recuerda que si te gustó este video, dale like y suscríbete. Deja en los comentarios si has utilizado PayPal o si lo utilizarías. Cuídate, nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!